Música Y todas las cosas que ayer pasó No han de volver a afectar jamás A nuestro amor Pues te amaré solo a ti Ha regresado mi corazón Y hoy he vuelto a sonreír He comprendido que sin su amor No más no vivo jamás, jamás Solo jamás volveré a estar Sé que ya volverá a empezar Nuestro amor Pues te amaré solo a ti Ha regresado mi corazón Y hoy he vuelto a sonreír He comprendido que sin su amor No más no vivo jamás, jamás Solo jamás volveré a estar Sé que ya volverá a empezar Nuestro amor Pues te amaré solo a ti Te amaré solo a ti Solo, solo, solo a ti Te amaré solo a ti Te amaré solo a ti Te amaré solo a ti Gracias por ver el video